Estamos siempre conectados y listos para entregarles la información del pronóstico. Este lunes se registraron altas temperaturas en la Pampa de Trapacá y Antofagasta, y en los valles del centro norte, alcanzando los 32 grados en Vicuña y San Felipe, además de precipitación local de variada intensidad en el extremo austral, con rachas de 80 km por hora en Chile Chico. Este martes será una jornada gris en el litoral, desde el Maule hacia el norte. Un sistema frontal dejará lluvia desde los ríos al sur y chubascos de nieve en Magallanes. Cielo gris en la costa y sol en el interior tendrá el norte grande este martes. Continúan las altas temperaturas en la Pampa de Trapacá y en Antofagasta. De cubierta a espejada variará la costa de Atacama, mientras que el interior tendrá cielo transparente y bajará las máximas. Nublado con neblina matinal comienza el día en la costa de Coquimbo, pero luego quedará parcial. Los valles tendrán una jornada despejada y calurosa. Abundante nubosidad y niebla tendrán las playas de la región de Valparaíso. En tanto, el interior estará a todo sol, pero igualmente baja las máximas. A 22 grados llegará en La Ligua y a 13 en Viña del Mar. El sol brillará en los valles de O'Higgins, mientras que el litoral estará con nubosidad y niebla matinal. En el Maule, la costa irá de cubierta a parcial. Y los valles desoleados a nublado tendrán niebla matinal. Ñuble y bío bío tendrán un martes mayormente despejado, pero al final del día ingresará a nubosidad. La Araucanía pasará de soleada parcial y suben las máximas. Más invernal estarán los ríos y los lagos, con un martes de cielo gris y lluvia. En los ríos llegará al final del día. Las máximas bajarán en ambas regiones. En la región austral también bajarán las máximas. El cen estará cubierto con precipitaciones, que por la mañana serán moderadas. La región de Magallanes tendrá chubascos de nieve y viento de hasta 60 km por hora. En el territorio insular, el archipiélago de Juan Fernández irá de parcial anublado. En Rapanui caerán chubascos matinales. En la isla Rey Jorge tendrá cielo gris y ventisca por la mañana. Otro día más primaveral tendrá Santiago Este martes. El sol brillará por la mañana y las mínimas estarán entre 4 y 6 grados. Por la tarde, la capital sigue con sol, pero al final del día ingresa nubosidad baja desde el sector poniente y bajarán las máximas para estar entre los 21 y 26 grados. Los próximos días. La zona norte, solo el jueves, se verá algo de nubosidad en el interior, mientras que en el litoral predominarán las nubes. En la zona central se va a nublar y bajarán las máximas. El ingreso de un sistema frontal dejará chubascos el miércoles en el centro sur, los que podrían llegar por la costa hasta Valparaíso. El jueves será una fría jornada con chubascos débiles. En la zona sur tendrá chubascos débiles el miércoles, los que serán de agua en nieve por la mañana en Aysén. El jueves entre nubes y sol de los lagos al sur y el viernes ingresará nubosidad a todo el tramo. Hasta aquí el informe del TV Tiempo, pero le recordamos que el miércoles regresa informe especial, reportajes profundos y reveladores para entender mejor aquello que está pasando en nuestra sociedad, porque hay historias que necesitan un informe especial. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!